Entonces hoy sí vamos a ver las cuestiones del examen. La idea es que podamos... Hablando de cosas que no funcionan, esto no funciona, pero no importa. Vamos a ver. El otro día me fijé revisando el video que tampoco funciona mucho el chat porque tiene que estar la ventana visible en todo momento. Si no, no actualiza. Es medio una porquería. Pero bueno, veamos que sale. Se traga mucho el chat, lo saco, le pongo a Pikachu adelante y listo. Vamos a hablar primero del examen. Vamos a ver cuáles eran los enunciados. Nervios. Lo hace para que haya más tensión. No. Primer cosa que les quiero recordar. Yo les voy a habilitar las notas después de la clase, seguramente, y no ahora. Este me termina reclamando. Bueno, entonces podemos hacer así. Justamente por eso iría a empezar por ahí. Hagamos así. Vemos los enunciados del examen. Intentamos resolverlos entre todos. Ver las observaciones que tengo que hacerles en general. Después, si quieren, podemos hacer una pausa de 5 minutos para que vean su examen. Y después empezamos con la clase. Si quieren. Porque tenemos varias cosas hoy. No sé si llegamos a todas. Supongo que no. Pero no importa. Tenemos que ver el examen. Tenemos que ver... ...hash. Tenemos el kahoot. Tenemos que implementar algo de hash. Para el kahoot tengo que dar algunos conceptos que no sé si Nico los dio el otro día. Porque... Yo no estuve mucho en la clase. La parte del desborde lo dio, lo del desbordamiento. Eso no, ¿no? No me acuerdo si lo daba. Tendría que preguntarle. Creo que no. No les suena. Bueno. Pero como aparece en el kahoot lo deberíamos dar. Pero quizás no. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno. ¿Les parece bien así? Hacemos... Vemos el examen. Después les doy 5 minutos para que lo vean. Y después arrancamos la clase. Bueno. A ver. ¿Dónde está el examen? Son los enunciados. Vamos a ver. Enunciados. Enunciados. Ahí. Enunciados. Estamos todos en la misma CV, ¿no? Sí. Bueno. Empecemos por el de complejidad. Punto 1 era de complejidad. Había tres versiones distintas. El primero era calcule la complejidad computacional de los siguientes algoritmos. Justifique los cálculos. Lo mismo para los tres. Nada más que variaba el algoritmo. En el primer caso, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto de acá? ¿Cómo analizamos esto? De dentro hacia afuera. Sí. Pon él. ¿Qué me interesa saber? ¿Cuál es el tamaño del problema, primero? N. Está claro que si varía N, la cantidad de iteraciones varía, entonces varía el tiempo que tarda en ajustarse mi algoritmo. Aparentemente, N es el tamaño del problema y es lo que va a afectar la complejidad de mi algoritmo. Ok. Bien. ¿Cuál es el objetivo, entonces? ¿Qué tengo que hacer? Está bien, ¿no? Está grabando, sí. Calcular la complejidad, ok, sí, pero ¿qué significa eso? ¿Qué hago? Analizar los ciclos. Generalmente es contar la cantidad de iteraciones. Yo tengo el tamaño del problema y el tamaño del problema me dice cuánto va a tardar el algoritmo. Cuánto va a tardar va a depender de las instrucciones que ejecute. Mientras más grande sea N, más instrucciones voy a ejecutar. Entonces, básicamente quiero saber cuántas veces se van a ejecutar los ciclos y qué es lo que va a hacer adentro. Lo que dicen, analizamos adentro para afuera y afuera para adentro. Me da lo mismo. Analícenlo como quiera. Básicamente estamos contando los ciclos. ¿Cómo lo hacen? Vi varias alternativas. Vi unos que me dijeron, este primer ciclo es O de N, este es O de N. Y digo, che, ¿por qué O de N si es N por N es N cuadrado? Bueno, no sé. No sé. Mente se escribió en la punta y de adentro hacia afuera. Está bien. Analícenlo de adentro hacia afuera. Adentro de todo tenemos el if. ¿Cómo analizamos un if? Yo creo que ese fue el que me tocó a mí y la justificación que puse fue que en el caso de los if, la complejidad de todo el if es la complejidad de la rama más compleja, por así decirlo. De la más costosa, sí. ¿Cuál es la más costosa acá? Ambas son iguales porque ambas son constantes. Las tomamos como constantes. No sé, printf no es constante, pero la tomamos como constante. No nos interesa en este caso, no es parte de nuestro algoritmo, es algo accesorio. Perfecto. Tomamos esto como O de 1 y después vamos hacia afuera. Hacia afuera tenemos un for. Este for, ¿cuántas iteraciones hace? n cuadrado. Si analizamos ese for solamente, sí hace n cuadrado de iteraciones. ¿Ok? Y si analizamos el de afuera, 1, 2... Esas cosas que pone Ignacio no sé exactamente qué significa. Quiero hacer comentarios con respecto a eso y los temas anotados. No me lo voy a olvidar, así que está anotado y no va a pasar. n por n cuadrado. Básicamente es eso. ¿Cuántas veces se ejecuta la parte de adentro? Se ejecuta n cuadrado por n, n cubo. ¿Sí? Las iteraciones totales de este for, de todo esto, va a ser n cubo. ¿Sí? Perfecto. Este era uno de los más sencillos. Después teníamos la segunda parte, que era una ecuación de recurrencia que tenían que resolver usando teorema maestro, básicamente, ¿no? Si tenemos una ecuación de recurrencia, tenemos que fijar. ¿Qué nos tenemos que fijar antes de empezar a resolver la ecuación de recurrencia? Si Fn es polinómica, que Eb sea mayores a 1. ¿Qué cumple las condiciones? ¿Qué cumple las condiciones, básicamente? ¿Las condiciones cuáles son? Que A sea entero mayor a 1. Que B sea entero mayor a 1. Y que Fn sea, como dijeron el otro día, asintóticamente positiva. En este daba algo de 2,09 mayor a 2, pero me estoy adelantando. Sí, digamos, ya ni hace falta que te lo diga, Pablo. Ya solo te das cuenta y me lo decís a mí. Sí, se van a invertir los papeles en algún momento. Es que sí, da eso. Básicamente, ¿cómo resuelve el teorema maestro? Aplican la reglita. ¿La reglita cuál es? Calcula NA elevado a logaritmo base B de A, que es logaritmo base 3 de 10. Logaritmo base 3 de 9 es 2. Entonces, logaritmo base 3 de 10 va a ser un poquito más de 2. Entonces, N elevado a algo un poquito más que 2, comparado con L elevado a la 2. Va a ser más pesada la parte recursiva. Por lo tanto, el resultado era N elevado a logaritmos 3 de 10. Comentarios se los voy a hacer al final. Tengo todo anotado. O casi todo, recién me acordé de otra que acabo de anotarme acá. Bueno... Que no me quiero olvidar, porque fue muy graciosa. Pero... Está bien. Pasamos a la próxima versión. Son todos muy similares. Calculen la complejidad computacional de los siguientes algoritmos. Tenemos... Si quieren tenerlo para afuera. Según ustedes, esto es o de 1 o de 1. Perfecto. Esto, ¿qué complejidad tiene? ¿Qué medirían? N cuadrado. Log de N. Log de N cuadrado. N por... N al cuadrado dividido al logaritmo de N. ¿Qué? ¿Por tirar algo? Sí, es por tirar algo. Lo que pasa es que yo después lo tengo que corregir. Es un bajón. Bueno. Si no estuviese este por igual 2. Si fuese J++. No es igual que el anterior. Digamos, es N cuadrado. ¿No? Vamos sumando de A1. Hacemos N cuadrado de iteraciones. La diferencia está en que... No vamos sumando de A1. No que vamos multiplicando de A2. Eso significa... Que la cantidad... De elementos que me faltan para llegar al final. Digamos, se va a ir achicando con potencias de 2. Va a ser logarítmica, básicamente. ¿Logaritmo de qué? ¿Logaritmo de N? No. Logaritmo de N cuadrado. Yo quiero llegar a N cuadrado. Sí. Ahora. Logaritmo de N al cuadrado. Es 2 por logaritmo de N. ¿No? Sí, Nicolás. Pero me lo tenés que decir eso. No me pueden poner... Esto es logaritmo de N. Yo me pido... Che, ¿por qué logaritmo de N y no de N cuadrado? ¿Por qué? No, no, no sé. No sé. Yo no me acuerdo los nombres. Yo veo ahí numeritos. No sé quiénes son ustedes por padrón. Así que... No sé si lo pusiste o no. Pero vi de todo. Vi gente que lo puso y vi gente que no lo puso. Vi gente que me mandó cualquier cosa. Vi gente que me dijo que esto era ODN. No sé. No sé. Vi muchas cosas. Después tenían esta cuestión de recurrencia de nuevo. ¿Qué hacían? Analizar las condiciones. ¿Las condiciones cuáles son? A positivo entero. B positivo entero. Mayor a uno de los dos. Y FDN positiva. No es positiva. No se puede. Si FDN no es positiva, significa que tenemos una complejidad negativa. Significa que nuestro algoritmo termina de ejecutarse antes de empezar, básicamente. ¿Cómo sería? Que está ganando tiempo. No sé. No tiene sentido. Sí. Pasaron muchas cosas. Y el último, que era más de lo mismo. Este no me lo justificó casi nadie. Fue como, ah, sí, eso de... ¿Y dónde sale? La ecuación de recurrencia era muy sencilla. Cumplía las condiciones. Era el logaritmo de N, N cuadrado. Eso no me importa. Me interesa este. ¿Cuál es la complejidad de esto? Yo sé que algunos de ustedes lo saben porque lo contestaron bien. Tuve gente que lo contestó mal y no justificó. Gente que lo contestó bien y no justificó. Y gente que lo contestó bien y sí justificó. O sea, me faltó gente que lo hizo mal y lo justificó mal también. Pero no existió eso. El print es O1, el for es ODN. ¿Por qué es ODN? ¿Dónde ves que es ODN eso? N cuadrado porque tirando a infinito sería N veces N al final. Porque termina iterando N veces. No termina iterando N veces. O sea, la última iteración es N. Pero eso no significa que... O sea, no. Esa fue la parte donde estuvieron flojos. Y este es un ejercicio que está en los apuntes casi seguros. Un 39.9% seguro que está tal cual. ¿No es logarítmico? No. No es constante la cantidad de iteraciones. No es constante. Depende de I. O sea, que cada iteración va a ser distinta a la anterior. No puedo decir que es N. Porque no es constante para nada. Lo había explicado en un video. Sí, había hecho todo el desarrollo. Pero bueno, ¿quién mira videos viejos? Observaciones del punto 1. 2.09 no es 2 y tampoco es 3 para los que en ese ejercicio redondearon. Sí. Me refiero al logaritmo base 3 de 10. No es 2 ni tampoco es 3. Así que en ese punto me dijeron que era 2. Entonces era N al cuadrado con N al cuadrado y era N al cuadrado al logaritmo. No. Es polinomicamente mayor 2.09. N a la 2.09 que N al cuadrado. Entonces... No. Tuve un caso que lo redondeó a 3. No entendí todavía qué pasó ahí. Pero digamos de 2.09 a 3 es un camino. No importa. No es. ¿Habrá leído 2.09? No sé. Porque estoy... Digamos, escribió 2.09. Estoy casi seguro de que escribió 2.09. Porque debería ir a verificarlo. Pero bueno. No importa. Complejidades negativas. Significa que la función termina de ejecutarse antes de empezar. 1 más 2 más 3 más N menos 1 más N. No es N. ¿Sí? Y se me dice otra cosa de mostrármelo o mostralo. No quiero el diccionario, salí. Chau. Eh... Mostrármelo. Logaritmo de N cuadrado es 2 por logaritmo de N. Y hay una más que me acordé recién que la tengo que anotar. Que la tuve que anotar en la mano. Que... ¿Cómo era que estaba expresado? Estaba expresado algo así. Decía... O de N... Por... O de... O de N... Más O de 1... Igual a... O de N cuadrado más N. Yo me quedé y dije... ¿Qué? No usamos propiedad distributiva acá. Es como que no... No, no hacemos eso. O sea... Entiendo cuál fue la intención. Pero no... No. Digamos... Tener una suma, ¿qué significa? Significa que tenés una sentencia abajo de la otra y se ejecutan las dos, por ejemplo. Pero vos no es que sumás N más 1, digamos. Vos agarrás la mayor. ¿Cuál es la mayor? N. Entonces esto... No existe. El O de N se come a los de 1. Entonces nos queda directamente O de N cuadrado. Pero nada. Me resultó medio simpática. Tenía que mencionarlo. Alguna mención de enorme hacía falta. En el segundo for it era 1 más 2 más 3 más N que es igual a N más 1 sobre 2. N por... Eso sí. Claro. Exactamente eso es lo que tenía que poner Joaquín. Si vos me decís N cuadrado... Está bien. ¿Por qué es N cuadrado? No veo por qué sea N cuadrado. Yo no veo a partir de esto... A partir de esto yo no veo que sea N cuadrado. No sé. No lo veo directamente. Yo qué sé. El niño Gauss me salvó. Sí. A más de 1. Pero en fin. Eso es todo lo que tengo que decir del punto 1. ¿Alguien tiene una duda del punto 1? ¿Alguien quiere decir algo del punto 1? Sí. En el primer caso donde el log de 3 de 10 es igual a 2,09. Sí. Eso queda como que es mayor a 2. Entonces quedaría O de N a la 2,09. Eso sí se puede simplificar como O de N al cuadrado. ¿No? No. ¿Por qué lo vas a hacer? No. 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 Aparte si lo vas... O de N a la 2,09. Si lo vas a redondear tenés que redondearlo para arriba. No lo podés redondear para abajo. Claro. En todo caso N cubo sería. En todo caso ahí sí N cubo hubiese sido más correcto que N al cuadrado. ¿Por qué? Porque vos querés una cota superior. Si te vas para abajo ya no es cota superior. Quizás tu función supera eso. O sea no estás acotando. También claro estamos haciendo muchas simplificaciones ¿no? Pero si vas a acotar bien por lo menos tirate un poquitito más para arriba. Argumenté que en la sumatoria 1 más 2 más N dominaba el término N. Tuve varias alternativas a eso que me dijeron por ejemplo 1 más 2 más N. Entonces como tengo un N lo demás es constante. No, es que eso Ignacio no está bien argumentado. Porque vos decís. Si domina el término N. Si vos me decís que domina el término N. Lo que me estás diciendo es que la complejidad de todo esto es O de N. ¿Por qué? Porque esta sumatoria representa la cantidad de iteraciones totales de los dos for. No es la iteración del for interno nada más. For interno está afectado por el for externo. Entonces cuando vos haces esta suma. Esta es la cantidad de iteraciones totales del algoritmo. Si vos me decís que la cantidad de iteraciones totales del algoritmo está dominado por N. Y me decís que es O de N. Quiere decir que el algoritmo total es O de N. No tiene sentido. Así que no. No vale en ese caso. ¿Alguna otra duda? Consulta sugerencia puteada que quieran mandar por ahí. No sé. ¿Estamos bien? Avanzamos al próximo. Bien. El dos. El dos era normal. Había tres casos también. Lo practicamos el martes antes del examen. Les di todas las recomendaciones que tenían que hacer. Algunos me hicieron caso. Muchos no me hicieron caso. Hicieron el tema de Maloc si falla free. Y otro Maloc si falla free 1, free 2 y sale. Otro tercer Maloc si falla free 1, free 2, free 3 y sale. Hicieron ese tipo de cosas que son las que después me complican corregir. Porque se empiezan a hacer un matete de código que es un despelote seguirlo. Pero eran bastante directos. No sé si alguno tiene una duda con respecto a estos ejercicios. Alguna duda puntual que quiera consultar. Lo vemos. Si no. No. Nada. Si qué. Que si nada o que si no nada. Si no comprobemos los calos mal en el ejercicio. Si. Es que el único. Fundamento. Es fundamental. El único objetivo de este ejercicio es comprobar que hagan bien la verificación de los calos. Es lo único que tenían que hacer, no hay otra cosa. Entonces sí, si no lo hiciste, no hay chance, está mal el ejercicio. Tengo el mismo que a mí, Carlos. Solo quiero ver cómo se hacía la carita. Puedo buscar alguno que lo haya hecho bien, pero me va a costar. Con respecto a esto, yo tengo algunos comentarios antes de pasar a eso. Como siempre tengo comentarios. No es lo mismo un puntero a un vector que un vector estático. En la carita, si quieren, esto es un vector estático de dos elementos y esto es un vector estático de ocho elementos. No es un puntero a cosas que tienen que hacerle malo. Fíjense que está dentro de la estructura misma. Si está dentro de la estructura misma, no habría falta hacer un caloc más. Porque vive ahí adentro, es parte del mismo bloque de la estructura. F, sí, 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 sí. Más de uno metió la pata ahí. ¿Eso es debatible? ¿Con quién me lo vas a debatir? Debatamos. Convénseme. Ah, bueno. Sí, 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 sí. No hay nada que hacer. Ah, otra observación. Esa me olvidé de ponerla. Sí, es verdad. Varios lo hicieron. Uno me lo puso explícitamente en texto. Me puso, no sé, o no me acuerdo en qué número empieza el abecedario ASCII. Y la respuesta es, si estás buscando letras mayúsculas, empieza en A mayúscula, digamos. No tenés que buscar ningún número. 97, no. Mal la respuesta. A mayúscula. Es carácter, el valor A. Si querés minúscula, sí, A minúscula. Y empezás por ahí, digamos. No tienen que poner números jalgodeados. Muchos pusieron números jalgodeados. El 95, el 90 y tanto, el 45. ¿Para qué? El 7, el 32. Eso tampoco. ¿Por qué menos 32? Creo que hay unos caracteres en medio de las mayúsculas y las minúsculas. Es que no hace falta hacer eso. Tenés funciones que te convierten de mayúscula a minúscula en C. No hace falta que lo hagas a mano. No se entiende que es 97 menos 32. Si vos querés una A minúscula, ponés A minúscula. Ya está. No te compliques. El shift es 32. Eso es un verso enorme. Pero sí, ponéle que sí. En fin. Si quieren podemos buscar algún ejercicio de estos bien resuelto. No sé a quién le puse bien y a quién le puse mal. A ver. Instancias. Alumnos. Alumnos. A ver quién hizo bien el número. Este es el número 2. Pasa que tengo que enganchar justo a uno que haya hecho esta versión. No los tengo separadas por versiones. Elijan un número del 1 al 57. 12. Bueno, el primero que vi es 12. Después se fueron a la cara. 12. Lo hizo bien el 2. Lo hizo mal. No. Entonces el que le sigue 13 lo hizo mal. Lo hizo mal. Este lo hizo bien. Tuve que avanzar unos cuantos. Sí, sí. Igual no voy a dar nombres. No se preocupen. No, están a salvo. No. Este no es el de la carita. No. A ver. Este lo hizo bien. Pero es el otro. Tengo que decirle a Manu que me ponga uno para diferenciar por tipo de ejercicio. Este está bien hecho. Me parece. Sí. Vamos a copiar esto. ¿Le puse algún comentario? Línea 58 y 59 lo debían ser. Bueno, sí. Se equivocó con eso. Pero no importa. No importa. Carita, por ejemplo. Sí, olvidate. ¿Qué me entregaron? Me entregaron algo así. No, no. Es que encontrar uno bien hecho que sea de este. De la carita que me pidieron. Porque yo no veo cuál es versión de cada uno es. Se puede educar cualquiera. ¿Qué me hizo? Me hizo una estructura roja. Que es una estructura que tiene una letra nada más adentro. Está bien. Te lo usamos a pedida. Una estructura rosa. Que tiene dos punteros separados. Un vector de dos punteros. Y un vector de ocho punteros. Está bien. Ponerlo. Acá alguno me podría decir. No, pero se debe desechar el punto. Está bien. Un gran puntero. Los casteos arreglan todo después. ¿Y qué hizo? Lo hizo bastante bien. Hizo el malloc. Si no pudo hacer el malloc. Vuelve. Inicializa los dos punteros a nul. Si se acuerdan. Acá tenemos. Estos dos punteros siguen a nul. Así que. Está bien. ¿Qué más? Después se empieza a hacer los malloc. De los rojos. Estos dos malloc que van para los costados. Se fijan si hubo errores. No le interesa si hubo error. Se queda con el flag guardado nada más. Hace el malloc de los otros ocho vectores de tres caracteres. ¿Sí? Y recién ahí si hubo error destruye todo y sale. ¿Sí? No es que hace malloc si falló algo libera todo y salgo. Malloc si falló. No. Muy complicado. Pará. Acá sí puso literalmente la A entre comillas. Esa es la A digamos. La A tiene ese valor. No era la única forma de hacerlo. En clase el martes pasado vimos varias formas de hacerlo. Con mencopy. Con strcopy. Con strncopy. Si no queríamos el barro 0 al final. Y literalmente usando los strings. ¿Sí? Nada. Lo asigna donde va. Esta fue la única observación que le hice. Que esto en realidad no debería ser así. Debería ser Y y Z. Pero la idea estuvo. Y eso es todo. No era tan complicado el ejercicio tampoco. ¿Cuánto es? Si le creo que me ayuda. Ahí está. ¿80 líneas lo hizo? Bueno. Está bien. No. ¿Qué seleccioné? Ah. Vi el conteo que no era. ¿Cuánto? 63 líneas. Está bien. Menos. Ahí está. Si usas caloc no hace falta. ¿No? Lo de null. No. Tampoco quiero que. De hecho. Hay muchos que están abusando de caloc un poco. Como a esta estructura le hizo caloc. Los primeros apuntan a null y ya está. No hacía falta lo demás. Está por ejemplo su mano. Que está bien. No se le hacía falta usar caloc. Ustedes tengan en cuenta que cuando usan caloc. Están haciendo un trabajo extra de llenar toda la memoria con ceros. Si son dos campos que tienen que iniciar con ceros y los demás saben que los tienen que inicializar a otros valores. No sé si vale la pena caloc. Digamos. Pero bueno. No me interesa en este momento. La versión 2 creo que es todos los caracteres que son hexadecimales. Esos estaba bien hacerlos con la tabla ASCII. No. ¿Por qué? Esto es lo mismo. La forma más fácil de hacer esta cuál es. Es tener, por ejemplo, un texto auxiliar, si querés. Que sea A, B, C. No, era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D. Y después adentro de un for vas copiando carácter a carácter donde corresponde. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos. Están en orden. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo llego de la no a la A? ¿Da? ¿Pero eso es hardcodear? ¡No! Poner el numerito con la mano no es hardcodear. Me estás jodiendo. No entendí. Pero el texto aux en ese caso no está en el heap. No. Por eso es auxiliar. Está en el stack. Lo usás para copiar los valores, nada más. Estos ejercicios son todos hardcodeados. Hay muchos que los hardcodean, sí. No me molesta. Hay muchos que hicieron esto y me hicieron las 16 asignaciones una por una. Digamos, che, si lo metés adentro de un for son cuatro líneas de código. No hace falta que hagas 16 asignaciones una por una. Pero bueno, yo qué sé. Quizás. Sí, no sé. No me di cuenta. Pero escuchame, están alineados desde cero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y va iterando en orden. No es que... En fin. ¿Alguna duda más del ejercicio número dos? Se cierra la una, se cierra las dos. Se cierra. Listo. Vamos al ejercicio tres. Sí, el ejercicio tres era bastante sencillo. Había distintas versiones, pero era básicamente lo mismo. Empezar por el primer pivote, por el primer elemento, por el último elemento. Y aplicar el pivoteo, digamos, empezando por el final o por el principio. Y después ir cambiando. A cada nivel que bajaban iban cambiando. La mayoría lo hizo bien. Digamos, ejercicio uno, tres y cinco eran muy fáciles. Y como necesitan tres ejercicios bien para probar, el examen estaba regalado casi. En fin. No sabés si no probaste, Valentina. Quizás sí. No tengo idea. El cuatro era el final boss. El cuatro lo vamos a dejar para el final. No quiero hablar del cuatro, pero vamos a tener que hablar del cuatro. No sé si alguno tiene una duda de este, digamos. Me había anotado en algún lado, dije... Tenía uno para mostrar. Estaba bien, digamos. Dije, ah, este lo puedo mostrar. ¿Cuál era? El número 32. No sé qué es el número 32. Busquemos, ya que estamos. Busquemos, corregir, alumnos. Si carga. Número 32. 32. Ajá. Ah, sí, me sirve de doble ejemplo. De lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Porque esta persona hizo las dos cosas. Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ejercicio 1, Ejercicio 2, ya está. Ejercicio 3. Tuve algunas observaciones, pero básicamente no se pedía el código de Quicksort. Porque yo no les pedía el código de Quicksort y lo preguntaron. Y lo dije explícitamente dos o tres veces por micrófono. No se pide código. No se pedía mostrar los estados intermedios del algoritmo. No, acá en el primer paso yo tengo que inicializar la posición del pivote al final y el pivote a lo último. Y después voy avanzando cuando sea. No me interesa que me muestres todo eso. No me interesa. Mostrarme cómo queda después de cada paso. Nada más. O sea, el pivote va a quedar en el medio y ya está. No me interesa cómo manejarse el pivote. No me interesa. Manejarlo como quieras. Yo estuve muteado al MIT en accidente y no me enteré. Y bueno. No puedo hacer nada por vos. Bueno. Esta persona hizo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Por qué hizo lo que no hay que hacer? Porque me puso todo un Quicksort acá enorme de cómo manejar el pivote. Cómo ir alternando el pivote. O sea, está perfecto. Disculpame, pero no leí tu código. Me parece perfecto, pero no. No era lo que se pedía. Está muy lindo el código. Me da pena, pero creo que sé. Pero a continuación de eso. Esta es una de las cosas que digo. Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. No voy a contener por ahí. Queda para otra clase. Y después lo que sí había que hacer. Que era explicar cómo funciona Quicksort. ¿Sí? Nada. Me explico la complejidad. Que no hacía falta explicar la complejidad. Chao. No me interesa. Hizo lo que había que hacer. Mostrarme el estado del vector después de cada paso. Básicamente esto era el ejercicio más la explicación de Quicksort. Era esto. Hay gente que me puso 200 líneas de texto. Y fue un dolor de huevo leerlo todo. Chicos. No lo hagan más, por favor. Yo puse 10 párrafos. Sí. Ya sé. Hace 6 días que vengo corrigiendo examen. No quiero corregir más examen. No quiero leer más. Sí. Mucho texto. Sumado también a los informes de ABB que me entregaron que había un par de informes con mucho texto también. Eso también. No tiene nada que ver en este momento. Pero cuando hacen los informes del TPE pueden agregar la explicación y pueden apoyarse en los gráficos para la explicación. No hace falta que pongan una sección con todo texto y después abajo de todo al final una sección toda con gráficos. Che, ¿no sería más útil si los gráficos están donde estás explicando la cuestión? No, no sería más útil. Ahí está, gente. Che, no se puede. ¿Corregí solo 12? Mejor que sobre y no que falte. Bueno. En fin. Esto es lo que tenía que hacer, ¿sí? Clicar quicksort. Decir, bueno, el pivote es el que está en la última posición. Que termina acá. El pivote ahora en este caso era 4. ¿Sí? Ah. Perfecto. Con eso ya me alcanzaba. Estaban aprobados. Creo que no hay mucha duda de este. Pasamos al 5. Que teníamos 3 variantes. De hecho, son cosas que ya tomé, digamos. No tenía muchas ganas de hacer el examen. Muchas cosas las copié de los exámenes que ya hicimos. Sí. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Un árbol ternario es un árbol lineario con n igual 3? No sé. Me preguntaron como 10 veces que era un árbol ternario. Y me dieron ganas de... Sí. O sea. No sé. ¿Qué quieren que les diga que es un árbol ternario? Literalmente. Le expliqué a una persona que no está haciendo la materia. Que nunca hizo la materia. Que no es de informática. Le expliqué lo que era un árbol binario. Le pregunté lo que era un árbol ternario. Y me dijo. Y bueno. Si un árbol binario tiene 2. Un árbol ternario tiene 3. Me dijo. Sí. Es eso. Digamos. No sé qué pasó en ese momento. Ese día particular. Y a lo largo de toda la... Porque no es que me preguntaron al principio del examen. Que se me preguntaron. Al principio del examen. En el medio del examen. En el final del examen. Y todo el intermedio. Tuve la pregunta de qué es árbol ternario hasta el final del examen. No sé qué pasó. Claramente esa persona es más inteligente que nosotros. No creo. Quizás. No sé qué decirles. El otro comentario es que inorden, preorden, posorden, están definidos para árboles binarios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de recorridos que dijimos? No sé. Tenemos nodo, izquierda, derecha. Derecha, izquierda, nodo. Izquierda, nodo, derecha. Digamos. Son tres elementos. O sea. Es un elemento y sus dos hijos. Los nombres están asignados a esos recorridos específicos de un árbol binario. Yo vi gente que me puso preorden, por ejemplo, postorden en un árbol ternario. Yo sí, pero. Digamos. Podés extender el criterio de inorden si querés. Tendrías que incluir. No sé. Porque el criterio de ordenamiento. ¿Cómo sería para un árbol ternario? Los menores a la izquierda, los mayores a la derecha y los iguales en el medio. No sé. Es medio raro. No está definido. Entonces, no sé. Debería ser izquierda, nodo, medio, derecha. O también podría ser izquierda, media, medio, nodo, derecha. Y los dos serían inorden. Es como que es raro. Con un poco de trabajo quizás puedan redefinir algunos de los conceptos de inorden, preorden, posorden, para árboles ternarios. Pero están definidos para árboles binarios. ¿Justo en orden es más difícil? Sí. Siempre es justo lo que yo les explico es lo más difícil. Pero, no. ¿Los otros son más accesibles? ¿De dónde la viste esa? Bueno, no importa. No. La otra vez que tomé este ejercicio, tuve que poner varias veces el comentario de el promedio no funciona de esa forma. Había uno de los ejercicios, ahora los vemos, que había que calcular el promedio. Y tuve que poner el promedio no funciona de esa forma. El promedio como es sumo todo dividido por la cantidad. No es sumo tres, divido por tres y después se lo sumo al resto que ya estaba sumado cada tres y divido por tres. Digamos, no es un promedio eso. No. Lo lamento. No puedo hacer nada por ustedes. Bien. Porque los otros separados entre hijos y padres. En fin. Primero. Escriba sin utilizar for while do de manera recursiva el algoritmo burbujeo. Muchos lo hicieron bien. Muchos lo hicieron mal. Muchos estuvieron cerca. ¿Qué les puedo decir? No sé qué les puedo decir. Creo que me guardé uno. No me acuerdo dónde lo puse. Fue que lo puse en alumnos. Alumnos temp. Acá. Que me hicieron este algoritmo de burbujeo. Supongo que la persona supuso que funcionaba. Muy largo. ¿Era muy largo? No era tan largo. Mira, esta persona lo hizo en 40 líneas. Y casi funciona. Bueno, de hecho. Técnicamente funciona. De hecho, si yo corro esto. Digo. SS. SS. Y lo corro. Debería mostrar el vector ordenado. Vamos a esconder esto. Porque eso muestra la cantidad de iteraciones. Y es. Como ven. Son muchas. Hagamos un site T. Sea menor a cantidad. Y más más. Y si imprimimos el vector. Seguramente va a estar ordenado. Sería vector sub i. ¿Qué me lo ordenó? De mayor a menor. Está bien. Tarde nada, ¿no? Sí, funciona. No, el main no hacía falta. El main lo puse. Así que sí. Era más cortito el burbujeo. Mirá. Este me lo hizo en poquitas líneas. 24. El main no hacía falta. No lo pedía. ¿Cuál es el problema con esta implementación? Que yo lo puse en la corrección. Che. Está bien. Yo le puse un vector de cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Y me lo ordenó. ¿Qué pasa si le pongo un vector de... No sé. No lo hallamos mucho más adelante. 8 elementos. Ponele. 10 elementos. Que yo no sé si... Si lo va a ordenar, pero... Lo que va a pasar es que esto no va a terminar nunca. Digamos... Se quedó. Estamos usando una máquina con mucho núcleo y ya llega a RAM. Pero... No puede, ¿viste? O sea... Está bien. Tu burbujeo funciona, pero... Mirá que tardó. Sí. No. Puede. No es admisible. Escuchame. O de N... Sí. Más o menos. ¿Cuántas iteraciones hizo? Mamita, ¿qué compleja tiene eso? Te puedo tirar los puntos. Mirá. Para 9 elementos hizo esta cantidad de iteraciones. Es una animalada. Si le pongo el vector entero no va a terminar nunca. Yo lo banco... No. Escuchame. No funciona así. Estás dentro del rango... ¿Del rango de qué? ¿Del rango de la perdición? No. Así que... Está bueno, pero no. Después otros que sí funcionaban, que estaban buenos. Si el enunciado no decía que debía respetar una complejidad, ¿listo? No. De hecho, no. Porque estamos en algoritmos 2. Y si el enunciado no dice que tenés que implementarlo en el lenguaje de programación C y lo implementás en Pascal, no va a estar bien, digamos. Estamos en algoritmos 2, usamos C. Ya se sabe eso. No es que... Che, mirá. Me tomaron el examen de... No sé. De análisis 2. Y no me dijeron que no podía usar la matemática. Así que saqué la calculadora, saqué mi teléfono, me bajé en matemática y me dijeron que sabe... Che, pero... ¿Está bien eso? No sé. Yo qué sé. Sí. Pero él me la hizo en Haskell. Pobrecito. No sé. De hecho, ya tuvimos varias veces un caso parecido, o casos parecidos a estos, donde me dicen, che, pero yo no resolví bien el ejercicio. Está bien, resolviste bien el ejercicio, pero, no sé, metiste 2 while con 3 break, te cagaste en todas las convenciones de código que tenemos, pusiste nombres que no se entienden, pusiste nombres de variables que son completamente ilegibles. Entonces, digamos, ¿no se evaluaba eso? Y no, técnicamente no. O ponen mallocs y no ponen freeze. Y che, pero el ejercicio de recursividad no es de malloc-free. Está bien, pero lo usaste. Usalo como corresponde a la materia. Si no es lo que se evalúa en este ejercicio, no puede hacerlo mal. No importa. No. Igual no me acuerdo. No me acuerdo si le puse mal o bien, o regular, no me acuerdo. Pero bueno, este es otro ejemplo donde este está bien hecho, digamos, te funciona. Y de nuevo, ¿cuántas líneas son? Son 27 líneas. No era complicado el barulzor. Ya se sabe. Los otros, bueno, básicamente era devolver el promedio del árbol. Era básicamente recorrer el árbol contando la cantidad de elementos y sumando. Tuve muchas variantes de eso. En general lo hicieron bien. Y bueno, este de recorrer el árbol de dos formas distintas, también lo hicieron bastante bien. Hubo algunos casos raros que se dije, ¿por qué? Pero bueno, lo hicieron. No voy a decir nada. No me voy a quejar. Y lo que nos lleva al punto 4. Ya no queda otra, digamos. No puedo esquivarlo más. Che, no. No qué. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si le puse nombre, preorden y posorden, ¿está mal? No. No, no, no. No bajé puntos por eso. Si los comenté, digamos. Che, no. Pero eso no bajaba puntos. Platinemos. No me la contés. Miedo. 120 líneas de ejercicio. No saben lo que me costó corregir eso. Tengo que empezar a tomar exámenes más fáciles de escribir. Voy a empezar a tomar multipichón, me parece. Creo. Si no me falla la memoria, creo que nadie... Creo que nadie desaprobó por el ejercicio 4. O sea, no fue un ejercicio que es... Sí, vamos. ¿Qué? ¿Listo? Ah, bueno. ¿Ya están festejando? Eh, no saben. Capaz que hicieron mal el resto. En lugar del 4 tenía que ir uno teórico. Y es que tengo que ver también... Digamos, está todo bien en la teoría. Porque ustedes me conté estas cosas que son correctas. Pero después cuando van al código hacen cualquier cosa. Digamos. La mayoría de la gente en este ejercicio aplicó conceptos de algoritmos 1 y ningún concepto de algoritmos 2. Eran todos vectores estáticos. Yo, che... No sé. ¿Se te ocurrió que en esta materia vimos otras cosas que son mejores que los vectores estáticos? No. Bueno. No. Ok. En fin. A uno le comenté una cosa en particular. Bueno, las observaciones son... Carita triste. Les encantan los vectores estáticos. Cero conceptos de algoritmos 2. ¿Qué? No había que reimplementar TDAs. Tampoco había que ir a implementar Sorts. Gente me implementó el Quixote ahí en el medio. Quizás el enunciado no fue claro. Por un momento lo dudé. Pero después vi que algunos entendían una cosa. Otros entendían otra. Y digo, no sé. Algunos lo entendieron bien. Otros lo entendieron mal. ¿Qué pasó? Un fracaso personal. No lo sé. El tema con este ejercicio es que no quedaba muy claro. ¿Qué era lo que estaban pidiendo? Te pedían las estructuras y dos funciones, básicamente. Vamos a leerlo. Era bastante complejo en mi opinión. ¿Qué tenemos? Yo no entendía si había que aplicar todas las funciones o solo las dos de abajo. O sea, si había que implementar los Sorts. No había que implementar los Sorts. Fue bastante confuso. Por lo menos para mí. Hubo gente que implementó mapas y coordenadas de cosas. Che, ¿de dónde salió esto, muchachos? ¿De qué estamos hablando? No. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Un Safari fotográfico. Un Safari. De hecho, aún no le comenté. Le puse literalmente este comentario. Safari. Distinto de zoológico. Porque me puso en el zoológico. No es un zoológico. Es un zoológico. Obviamente que no bajo notas por eso. Nada. Tiene el Safari fotográfico. Tiene una persona que va ahí por el Safari fotográfico virtual. Sacándole fotos a los Pokémon. Básicamente eso es lo que dice la introducción. Están haciendo un videojuego. Tienen esta estructura. Las personas responsables te presentan las siguientes estructuras ya definidas. Que era un jugador y Pokémon. Que la idea era que eran especies Pokémon y no Pokémon particulares. Creo que una sola persona entendió eso. Los demás no lo entendieron. Pero no me importa. Digamos, no bajé puntos por eso. Tampoco no me interesa. Era lo que menos me interesaba de todo. Estas estructuras son el punto de partida. No es posible modificar o eliminar campos. Sin embargo, se permite agregar campos y estructuras adicionales. Y durante el examen, más de uno me preguntó. ¿Pero se pueden agregar campos? O sea, sí. ¿No? Se requiere implementar las siguientes funcionalidades. Que son estas tres. Y entonces, lo que tienen que hacer es, muestre las estructuras modificadas y las estructuras extra que necesita para resolver el problema. Estructuras modificadas. Estamos hablando de estructuras. Tienen que resolver este problema. Bueno, muestren cuáles son las estructuras que resuelven ese problema. No sé si el enunciado era poco claro. Y explique el proceso que lo llevó a realizar estos cambios. Está permitido usar los TDAs vistos en la materia. Sin embargo, si lo necesita, explique por qué y qué ventaja le da utilizarlo. Quiere usar una lista. ¿Por qué vas a usar una lista? ¿Por qué me da esto y esto? ¿Por qué un árbol? ¿Por qué un hash? ¿Por qué un heap? Bueno, hash no lo había visto. Básicamente eso. Muestre las estructuras. Muestre las estructuras modificadas y las estructuras extra que necesite para resolver el problema. Era lo que tenía que hacer. Y después, implemente y analice la complejidad de las siguientes funciones. Era las estructuras y esas dos funciones. Y durante el examen me los preguntaron. Y se los dije. Son las estructuras y esas dos funciones, chicos. No implementen todo. Sí. No sé por qué. Se fueron. También sobre el más pasado de la mitad del examen. O casi al final. No me acuerdo cómo fue. Uno me dijo. Me está llevando mucho de cuatro. Le dije. Replanteátelo. Porque si el punto cuatro es como un TP. Estás haciendo algo mal. No me acuerdo a quién le dije. Pero creo que lo dije por el micro. No me acuerdo. A mí, a mí. ¿A vos? No me acuerdo a quién le dije. Pasa que. Vos lo lees así rápido. Y yo pensé que lo que tenía que hacer era. Esas estructuras modificadas. Mostrarte cómo las implemento. Para llegar a mostrar el listado. Y fotografiar el Pokémon. Y eso es casi hacer todo el juego. No. A ver. Ahora vamos a ver un par de ejercicios bien hechos. O que yo considero que están bien. Pero la idea de este ejercicio. Que es que muestren lo que aprendieron en algoritmos dos. Básicamente. No se pedía otra cosa. Dice. Todos menos las estructuras y las dos funciones. Fue una experiencia traumática. Lo primero que les digo cuando empiezan el examen. O antes de empezar el examen. ¿Qué es? Lean todo el examen detenidamente. Usamos los primeros 15 minutos para sacarnos las dudas. Yo sé que ustedes dicen. No, no. Porque son tres horas. No me llevo el cáncer. Y se mandan a resolver. Y así es como. Tanto al principio. Como a la mitad. Como al final del examen. Recibo preguntas de árbol ternario. Porque. Como. Cada uno va salteando ejercicios. Y cuando le toca. Le toca. Y preguntan recién ahí. Es importante que al principio se saquen las dudas del enunciado. Porque después no entienden y pasan estas cosas. Pero es que lo leí detenidamente varias veces. Bueno. Ahí ya no te puedo ayudar. Hay que que te diga. A veces pasa. A veces pasa que un día. Uno no entiende las cosas. Y no entiende las cosas. Es normal. Yo qué sé. Por ejemplo. Yo hoy estoy hecho pelota. También estoy cansado. Seguramente cuando empecemos a lo dejar. Yo voy a meter la pata. Pero no se imaginan cómo. Para el recu. Si querés mostrarnos los enunciados. Y te decimos que son entendibles. Es buena idea. Yo te mostré cómo usar. Vectores estáticos. Sí. Pero eso me lo mostró en Alcorismo 1 también. Valentina. Por favor. Bueno. ¿Qué había que lograr? Al finalizar el recorrido. Se debe imprimir el total de los puntos obtenidos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno. Seguramente. Vamos a ir acumulando en puntos. La cantidad de puntos. Bien. Eso estamos cubiertos. Un listado de los Pokémon fotografiados por el jugador. Ordenado por el orden en que fueron tomadas las fotos. O sea. De alguna forma. Necesito guardar un listado de Pokémon. En el orden que se fueron. Tomando las fotos. Ahora. Creo que tuve una sola persona que me dijo. Como se tiene que preservar el orden. Voy a usar una cola. Che. No está bueno usar una cola. Las colas buenas las puedes recorrer. Puedes meter un elemento y puedes sacar un elemento. Pero si querés listar los elementos. Es como que. Perdés los elementos. Tenés que vaciarla. No es conveniente la cola. Esa no es una buena justificación. ¿Sí? Entonces. Cuando. Justamente. La parte que dice. Está permitido usar los TDAs vistas en la materia. Sin embargo. Si lo necesito explique por qué. La explicación. Si hubiesen hecho la explicación. Se hubiesen dado cuenta que no. ¿Sí? No. No había una sola solución posible. De hecho. Una solución me la presentaron. Usando un árbol. Que estaba mal. Porque no funcionaba como el alumno creía. Pero me gustó. Y estaba bien. Yo qué sé. Igual le puse regular. Porque implementó solamente eso. Y me dijo. No. El resto no sé implementarlo. No lo implementó. Y bueno. ¿Qué querés que haga? Así que. Desgraciadamente. Te tuve que poner regular. Pero venía bien. Me gustaba la idea. Así que necesitamos alguna forma. De guardar un listado de Pokémon. Por ejemplo. Una lista enlazada. ¿No? Podría ser. Un listado de los Pokémon fotografiados. Por el jugador. En orden del puntaje obtenido por cada uno. Esto es lo que nos hace pensar. Primero es que. A ver. Vi variantes. Vi gente que dijo. Bueno. Voy a. En vez de usar una lista. Voy a usar dos listas. En una lista inserto por orden. Y en otra lista inserto ordenadamente. O uso un árbol. Y inserto por puntos. También podría ser. Ahí yo te podría decir. Pero es conveniente. Duplicar la cantidad de Pokémon de memoria. Simplemente para después no ordenarlo. Aparte. Estás haciendo. N inserciones logarímicas. De acá. De última. Estás usando un árbol. No te conviene directamente. Cuando llegas al final del recorrido. Lo ordenás y lo mostrás una vez. Ese tipo de cosas. Tenían que decirme ustedes. Ahí se nota. Si aplican los conocimientos de la materia o no. Así que bueno. No había una sola solución. Se podía hacer de varias formas. Un Pokémon fotografiado particular. Por eso les puse un Pokémon fotografiado particular. Puede ser Shiny o no. Porque la idea es que esto fuesen las especies. Cada especie tiene asociado un puntaje. Por ahí debería haberle puesto. Le debería haberle puesto. Especies Pokémon y no Pokémon. No me interesó. Entonces la idea era que tuviesen una estructura aparte. Por ejemplo una foto. O un Pokémon particular. Lo que sea. Que tuviese un puntero al Pokémon. A la especie de Pokémon. Digamos con los puntos base. El resultado de los puntajes después de multiplicar. Por ejemplo. Si es Shiny o no. Lo que sea. ¿Era necesario o no era necesario? La mayoría de la gente lo que hizo fue agregar acá un booleano es Shiny. Está bien. Sirve. Me gusta. Está bien. La mayoría de la gente no actualizó los puntos. ¿Qué significa no actualizó los puntos? Vamos a la tercera cuestión. ¿Qué son los puntos? Deben existir en el juego ítems multiplicadores de puntos. Que varias personas llamaron potenciadores. No sé si todos piensan parecido. Pero potenciadores. Yo nunca uso la palabra potenciador. No sé. Que pueden ser recolectados por el jugador durante el juego. Estos multiplicadores se aplican sobre el puntaje del Pokémon fotografiado. Al momento de tomar la fotografía. Tuve caso de gente que aplicaba a los multiplicadores. Después de que se había terminado el rollo de fotos. Que no sé. Yo nunca hablé del rollo de fotos. Tampoco. No sé. Esto no es Pokémon Snap. No. Digamos. Se parece pero no es. Sí. ¿What? Pokémon Go. No. En este caso era Pokémon Snap. Pero bueno. Pokémon Snap literalmente para los que no lo conocen. Es un juego donde vos vas sacándole fotos a los Pokémon. Y de eso se trata el juego. De ahí sale este artwork. Existen diferentes tipos de multiplicadores con diferente cantidad de usos. Uno normal. Por ejemplo. Multiplica por dos. Diez usos. Uno great. Cinco usos. Multiplica por cinco. Cuatro usos. Etcétera. El etcétera implica que puede haber más. Si no me lo limiten a dos. Puede haber más. Al tomar una fotografía. El puntaje del Pokémon se multiplica por el multiplicador de mayor valor. ¿Qué significa? Si yo tengo una lista con multiplicadores. Cada vez que saque una foto voy a tener que buscar el multiplicador mayor y aplicarlo. No me conviene usar una lista. Me parece. Esto tenía toda la cara de heap. Básicamente. Pero bueno. Yo no le dije nada. Creo que vi tres personas que usaron un heap. O dos. No me acuerdo. Al terminarse los usos de dicho multiplicador. Se descarta y se comienza a usar el próximo. Era literalmente un heap. No sabía cómo describirle heap sin usar heap. La palabra heap. Pero básicamente es eso. Describirme heap sin decir heap. Eso es un heap. Chicos. ¿Qué quieren que les diga? Es un heap. No sé. No sé cómo decírselo. Le pongo un cartel luminoso. Es que ahora tiene sentido. Y bueno. Pero volviendo a los puntos. El puntaje se aplica cuando ustedes sacan la foto. Se aplica el multiplicador sobre el puntaje base del Pokémon y si es Shiny. Y ese es el puntaje final del Pokémon. Si ustedes sacan la foto y no me guardan. No me actualizan el campo puntos del Pokémon. Como que. Cuando los quieras ordenar por puntaje al final no vas a poder. ¿Por qué? Porque no sabes cuáles son los puntos finales. No sabes. Y bueno. Y después lo que tenían que hacer era mostrar la lista de Pokémon fotografiados. ¿Por qué? Porque si ustedes muestran la lista de Pokémon fotografiados. Se iban a dar cuenta. Que necesitaban de alguna forma almacenar los puntos. Y si los puntos no estaban actualizados no iban a ordenar por puntos. Bueno. No todos se dieron cuenta aparentemente. Pero básicamente ¿qué tenían que hacer acá? Bueno. Si tenían una lista de Pokémon por ejemplo. Lo que tenían que hacer era recorrer la lista mostrando los Pokémon. Y tener la opción extra de mostrar los ordenados por puntos. Porque digamos. Los listados eran de las dos formas. Cosas raras que vi en estos casos. Cosas raras o cosas mal. El mostrar el listado de Pokémon. Mostraba el listado de Pokémon. Pero si le pedías el listado ordenado por puntos. Reordenaba el vector original. Porque casi todos usaron vector estático. Algunos usaron vector dinámico. Reordenaba el vector estático original. Cosa que perdías el orden de fotografía original. Y che. Una vez que mostraste el listado. Perdiste el orden original. ¿Cómo haces para volver a mostrar el? No podés. Sí. Eso suena medio raro. No. Hubiese sido mucho más correcto si querés. Bueno. Si me piden mostrar el ordenado por puntajes. Creo un vector nuevo. Lo ordeno ahí. Y lo muestro. ¿Sí? Me hubiese parecido mucho más razonable. Que perder el orden original. Porque no tienen forma de volver al orden original. A menos que. Como hizo. Creo que uno es la persona. Que hizo eso de reorganizar dentro del mismo vector. Pero. Le agrego. Además del campo puntos. Le agrego un campito que indicaba el orden de fotografía. Entonces. Vos podías pasar de un orden a otro sin problema. Pero bueno. En ese caso era razonable. Considerando el vector estático de todo. Y fotografiar un Pokémon. Donde se iban a dar cuenta. ¿De qué cosas se iban a dar cuenta? Ustedes recibían el Pokémon. Por ejemplo. No sé. Te voy a fotografiar un Pokémon. ¿Qué hago? Tuve un caso. Que es. Fotografiar Pokémon. ¿Qué hacía? Recibía una foto. Y la metía en la lista. Y vos decís. Pero tú fotografías un Pokémon. Nada. Porque ya recibe la foto armada. ¿Qué es esto? Es un cachivache. Eso no es fotografiar Pokémon. Eso es un lista insertar. Literalmente era eso. No. En fin. ¿Qué tenían que hacer? Recibir el Pokémon. Y sacar la foto. ¿Qué significa sacar la foto? Aplicarle los puntajes que correspondían. Los bonus. Si era Shiny. Si no era Shiny. Que de hecho. No sé si lo puse. Sí. El puntaje se multiplica por 100. No sé por qué algunos tomaron como que le tenían que sumar 100 al puntaje. No sé. Pero no fue uno solo que le puso más 100 en vez de por 100. No sé. Actualizar el puntaje del Pokémon. Con el Shiny. Actualizar el puntaje del Pokémon con el multiplicador. Para eso tenían que tener a mano el multiplicador. Fijarse si el multiplicador no tenía más usos. Sacar el multiplicador. Eso es algo que casi nadie hizo. Porque los multiplicadores se gastan. Sí. Tiene una cantidad de usos. Cuando dejan de usarse los multiplicadores. Hay que sacarlos. Muchos me dijeron. No. Esto es ODN. OD1. Porque en realidad no hace nada. Che. Pero si se te acaba el multiplicador. No tenés que sacarlo de esa lista que hiciste. Que es un vector. No tenés que mover todos los elementos. Yo supuse. Bueno. Cuando hagan esto. Van a usar el multiplicador. Se van a dar cuenta que se quedan sin usos. Van a tener que sacarlo. Y van a considerar. No. Tampoco. Es como que el ignorante. Todos pusieron multiplicador. Usos menos menos. Y lo dejaban ahí. Che. Y si llega a cero. ¿Qué pasa con eso? Nada. Bueno. No importa. En fin. Fue una experiencia corregir esto. Sí. Profe. ¿Podemos ver el código de alguien que lo haya hecho bien? Sí. Es que ahora tiene sentido. Fue horrible. Hacemos lo más sencillo dentro de lo que pide el enunciado. Está bien. Pero hacer algo correcto por lo menos. ¿Era demasiado para parcial? Nada. Explota la pokecámara. En fin. Vamos a buscar a alguien que lo tenga bien hecho. Vamos a empezar por la mitad de la tabla. ¿Cuál es el ejercicio número 4? Acá hay un bien menos. Acá hay otro bien menos. Ah, este está bien. Este tiene un bien. A ver qué tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué le puse bien? Ah, sí. ¿Le hice algún comentario? Hay un par de cositas que le cambiaré de implementación. Pero en general parece que está muy bien. Ah, listo. No sé por qué le puse ese comentario. Ahora cuando vea la implementación de nuevo quizás no dé cuenta. Quizás no. A ver. ¿Qué hizo esta persona? Obviamente lo que no dije. Hay que hacer, como decía el enunciado, el análisis de complejidad. Creo que lo dije, ¿no? Claro, análisis de complejidad. Digamos, eso era parte de lo que había que hacer. Si no está incompleto, obviamente. Puso jugador, puntos, fotos tomadas. Que quizás no era necesario porque, digamos, usó una lista para los Pokémon fotografiados. Así que la lista tenía el tamaño. Quizás no era necesario, pero no importa. Un heap con los multiplicadores. Creo que por eso le puse que estaba bien. Multiplicadores. El factor de multiplicación. Los usos restantes. Por ejemplo. Pokémon. Puntos. No me puso lo de Shiny, pero, si mal no recuerdo, lo pasó por parámetro, creo. Ahora no lo fijamos. Para los Pokémon fotografiados se utiliza una lista, ya que nos permite almacenar los Pokémon que queramos y consultarlos luego. Por otro lado, para los multiplicadores nos interesa... No interesa el orden, sino que únicamente el de mayor puntaje se utiliza en el heap. Bueno, sí. No sé qué estoy diciendo, pero básicamente eso. Orden, fotografía, hacer. Bueno, estos son para... Nada. Heap, eliminar. Esto no hacía falta, digamos. Ya estás usando el heap. No hace falta que me implementes el heap. Las primitivas de heap. Ordenar Pokémon por puntajes. ¿Sí? ¿Qué hace? Recibe un vector y la ordena. No está ordenando sobre la lista original. No pierde el orden original de los Pokémon. A ver. Fotografiar Pokémon. ¿Qué hacía? Recibía jugador, Pokémon y el Shiny. En este caso no le puso el Shiny al Pokémon, sino que al momento de sacar la fotografía, la cámara, por ejemplo, sabe que está viendo a tal Pokémon y sabe si es Shiny o no. Está bien. Está perfecto. Ahora, se fija cuál es el multiplicador, porque mira el tope, digamos, la raíz del heap. Multiplica. Si es Shiny le aplica el puntaje que corresponde. ¿Sí? Le resta 1 al multiplicador. Si se queda sin uso el multiplicador, lo saca del heap. ¿Qué era lo que había que hacer? Muchos no hicieron esto de sacarlo de la lista o lo que sea. Inserta. ¿Sí? Jugador de puntos más o igual a 1. Que, bueno, en realidad no es más igual a 1, sino que es más los puntos que obtuvo. Por eso le puse cositas de tu alimentación que no están todo bien, pero, digamos, la idea está. Y eso era básicamente lo que tenía que hacer. Pokémon fotografiados. Bueno, acá toma el listado y le muestran el orden. Pero ven que acá reserva un vector con la cantidad de fotos para poder ordenarlo. Y si lo ordena, digamos, no pierde el orden original. Eran las cosas que tenían que hacer, básicamente. No estaba mal. Estaba bien. Pero a ver, ¿cuántas líneas le llevó a hacerlo? 60 líneas. No era tan largo. Ya quiero mi 2. Librar las notas. Es una mente superior. Me gustó la solución. Sí. Está bien. Es más o menos lo que esperaba de todos ustedes. Pero bueno, no se pudo. Quizás para la próxima. Bueno, ¿alguna tiene alguna duda más que quieran solucionar antes de liberar las notas? Que salgan todos a tirar abajo el chanutrón porque se van a meter todo de cabeza y van a tirar el chanutrón. Pero, no sé, ¿algo más? Quiero llorar las notas. Una cosa más que les voy a decir, porque yo sé que igual me van a venir a preguntar. Yo no sé, lo sé, pero lo tengo que decir igual por las dudas. ¿Estoy aprobado? No, no estoy aprobado. ¿Cuál es el criterio de aprobación? Tener 3 bien. 3 ejercicios bien. B menos es bien. Menos. O sea, si tienen 3 bien menos, es aprobado. Si tienen bien, bien menos, y bien, es aprobado. Si tienen bien menos, bien menos, bien menos, es aprobado. No, no, no. 3 bien. ¿Sí? Nada más. Después el otro puede ser regular, si quieren, incompleto. O regular, regular. Pero, digamos, tienen que tener por lo menos 3 bien o bien menos. ¿Está bien? ¿Es claro eso? Yo tengo una duda. Recuerdo que al inicio del parcial hubo uno que preguntó si un ejercicio estaba mal y lo corregiste en el momento. ¿Cuál era? Era el del logaritmo. Porque empezaba en 0 la iteración y no en 1. Entonces cuando multiplicabas por 2 no se ha nada. Si tengo 2 bien y 2 es regular, no, Valentín. No. Regular no es bien. Sí, eso es la última cosa que les digo antes de liberar las notas. Si no aprobaron el examen no quiere decir que son la peor persona del mundo, no sé, el peor programador que existe, que el peor estudiante, ni nada. Es un examen más. No pasa absolutamente nada. Cualquiera puede tener un mal día. Cualquiera puede resolver un ejercicio creciendo que está perfecto y después estaba completamente mal. No es ninguna desgracia. No pasa nada. No me voy a enojar con ustedes porque desaprobaron. Digamos, no son peores alumnos, no es nada. Es tranqui. ¿Apoyo a Valentina? ¿Balconazo? No, bueno. Si quieren salir al balcón a festejar es una cosa. Si quieren tirar el balcón es otra cosa y eso yo diría que no. Pero bueno. Hagamos así. Voy a cerrar este video. Vamos a subir este video después como... ¿Cómo sería? ¿Resolución del examen? No es una resolución del examen, pero es básicamente algo así. Vamos a cerrar acá el video este.